...de la Universidad de Puerto Rico, para cuidar tu bolsillo y tu salud. Mira, quédate con MMM Alianza. No dejes que te confundan, MMM te ofrece los beneficios que busca como cero copago en medicamentos de marca e insulinas, dental comprensivo y limitado, con 0% de coaseguro, la MMM Flexicar, con 3,000 dólares anuales y te pagan un nuevo Smartphone. Recuerda que tienes derecho a la libre selección y pago directo al plan de tu preferencia. Cámbiate ya a MMM Alianza, llama al 1-833-647-9520. Tienes hasta el 30 de noviembre, así que mira, yo tú llamo ahora mismo, porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Bueno, yo tengo aquí hasta 200 dólares en el Cuentres Rojos y tengo a María por Zoom. María, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. María, ¿de qué pueblo nos estás llamando, mi amor? De Caguas. De Caguas, ¿y con quién estás en tu casita ahí hoy domingo? Con mi esposo aquí al lado. ¡Eh! ¿Cómo se llama tu esposo? Pedro Torres. Raymond. ¿Pedro? Sí. ¿Raymond o Pedro? Pedro. ¿Raymond o Pedro? Pedro. 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 ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Ayuda a tu esposa María para que se lleven hasta 200 dólares. Yo tengo tres vasitos. En cada línea hay una ficha roja. Por cada ficha roja que te encuentres, o Finito te ayude, son 20 dólares para ti. Comenzamos contigo, María. María, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Finito, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Aquí está la roja ahí. No. Finito. Ayuda a María y a Pedro. ¿Dónde está la roja? En tu lado, en mi lado o en el centro. En mi lado. No. María estaba en el centro. Preguntala a Pedro, María. Pedro, ¿dónde está la roja? ¿Dónde es Finito? ¿En mi lado o en el centro? Ahora en el centro. En el centro. ¿En el centro? Sí. Eso. Ya tienes 20. Próxima. Finito, ¿dónde está la roja? En mi lado. Finito. No. Finito está como saladito hoy, papito. María, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Finito? ¿En mi lado o en el centro? En el de Finito. En el de Finito. No. Finito, ¿dónde está la roja? En el medio. Pero dame una ayudita que estoy floja. En el medio, ¿só correcto? Tienen 40. María, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Finito o en mi lado o en el centro? Centro. Centro. No. María, esto está mal. Finito, ¿dónde está la roja? ¿Tu lado, mi lado o en el centro? En mi lado. No. María, ¿dónde está la roja? En el lado de Finito, en mi lado o en el centro, mi amor. En tu lado. En mi lado. Sí. Soy. María, tienes 60 pesitos. Quieres llevarte los 60 pesitos y juego por 20 pesos. Lo quieres jugar todo o nada. Tú decides. Me lo llevo. Todo o nada. Todo o nada. Me lo llevo. Por los 200 pesos. Sí. Ok. Vamos allá. María, ¿dónde está la roja? En el lado de Finito, en mi lado o en el centro. ¿Dónde? En tu lado. En mi lado. Finito, ¿dónde está la roja? Allá. Ok. Finito. Saca la tuya, la una. A las dos y a las tres. Sí. Se llevaron 200 dólares, María y Pedro. Felicidades. Felicidades, mi amor. Qué bueno. Y ahora, ustedes votaron en TelemundoPR.com. Vamos a hacer tres votaciones hoy, Julio. Esta es la primera entre Brian y Jonathan. Así es. Uno de ellos dos ganó y ahora va por las mil dólares ya mismito. Uno de ellos dos pasa a la final de esta noche. Oye, el ganador. ¿Quién más votos tuvo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? En TelemundoPR.com. Ay, ay, ay. Julio. Estoy de poner nervioso a mí porque yo los quiero mucho a los dos. Pónchame ahí a Brian. Brian. Brian, papá. Te felicito. Te felicito. Éxito. Sigue para adelante. Y también a nuestro amigo Jonathan. Pero uno de los dos pasó con un 60%. Hoy mismo, ya mismito. Y el ganador de esta ronda, al frente pase con un 60%. Bien. Brian Yaniel de Morovi. Oye, felicidad. Para la final. Con un 60%. OK. Brian. Coge agua. Te es ready. Tranquilo. Porque ahora va el otro mano a mano. Los otros dos ganadores que estuvieron con nosotros. Seguro que sí. Este mano a mano, el que gane de ellos dos, va con Brian por los mil dólares ya mismo. Eso es así. OK. Maestro. Tengo por ahí con nosotros, Kenty Colón de Coamo. Buenas noches, Kenty. Saludos a los DJ. Saludos. Y tengo por ahí a José Javier Rivera. Saludos, saludos. Muchachos. Estamos listos. Así es. Ahora usted va a entrar otra vez a telemundopr.com y va a votar por el que lo haga mejor. Y uno de esos dos, pues pasa a la final. Y ahora yo le voy a decir a los dos, éxito y suerte. Pero, José, dime, tú que representas a Morovi. ¿Por qué? ¿Karo Cruz? Cruz. Cruz. OK. Cruz, 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 Cruz. Usted comienza, maestro. Y se va a enfrentar a la Coamo. Nos fuimos, señor y señores, la semifinal y el pie forzado. La música, maestro. Vamos. El pie forzado para estos poetas improvisadores es para estar a mi nivel. Para estar a mi nivel. Arriba, poeta. Lo, le, lo, la y le, lo, le, la. Le, lo, la y lo, le, lo, le, la. Hoy llegué hasta este festín. Hoy llegué hasta este festín. Y mi mente se ha frisado. Porque creo que he encontrado al gemelo de Tatín. Este le dicen papín. Este le dicen papín. Es flojo como el papel. Y yo con mi verso fiel. Le diré a toda la audiencia que a este le falta experiencia para estar a mi nivel. Que a este le falta experiencia para estar a mi nivel. Llevo años en el arte. Llevo años en el arte. Llevo años en el arte. Venciendo a mil trovadores. Y para que tú mejores. Estoy dispuesto a ayudarte. Saca un presupuesto aparte. Y llega hasta mi plantel. Como un estudiante fiel. Pues cuando te veo y te escucho. Noto que te falta mucho para estar a mi nivel. Noto que te falta mucho para estar a mi nivel. Noto que te falta mucho para estar a mi nivel. Noto que te falta mucho para estar a mi nivel. Noto que te falta mucho para estar a mi nivel. Yo corto por doble filo. Yo corto por doble filo. Y con mi verso muy fiel. En el arte de Espinel. Que en ti leo tus condiciones. Y te faltan pantalones. Para estar a mi nivel Y te faltan pantalones Para estar a mi nivel Para que a otro nivel pases Para que a otro nivel pases En la décima por fin El gemelo de Tatín Por Zoom te dará las clases Ahí sentarás las bases En la trova de Espinel Busca lápiz y papel Pues debes en las porfías Dejar las payaserías Para estar a mi nivel Dejar las payaserías Para estar a mi nivel Esto está duro, duro, duro Mira ahora mismo Ahora mismo Entra a telemundopr.com Y vote por Ángel Kenty Colón O por José Javier Rivera de Morobis Uno de ellos dos Pasa la final por los mil dólares Pero tiene que ganar ahora Entra a telemundopr.com Dame una pausa Este Puerto Rico gana Vengo ya Vota en telemundopr.com Un aplauso para los dos trabajadores Brutal, brutal Contra José y Kenty Los muchachos de Show Mano Nos encanta Gracias Gracias